¡Viva María! ¡Viva el Rosario! ¡Viva Santo Domingo, que lo ha fundado! ¡Viva Santo Domingo, que lo ha fundado! ¡Oh, piadosa María! ¡Virgen sin mancha! ¡Venos hoy a tus plantas para ensalzarte! ¡Viva María! ¡Viva! El Apostolado del Rosario y familia te da la bienvenida a este espacio de oración Mes del Santo Rosario, en el que juntos vamos a ofrecer nuestra oración, meditación y el ofrecimiento de la florecía del día en este Sábado Mariano a Nuestra Madre Santísima. Digamos juntos, Santa María, Madre Nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador. Señor, acudimos a ti necesitados. Nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a Su Iglesia por la conversión y la penitencia. Alentado por la confianza que nos inspiras, ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores. Pero deseamos imitar tu fidelidad a Dios, aceptando con amor y humildad todas las pruebas. Madre Nuestra del Rosario, que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por sufrimiento y la enfermedad, sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás, convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre, que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús. Amén. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Día décimo séptimo. Maravillas del Rosario. No es posible expresar cuánto prefiere la Santísima Virgen el Rosario a las demás devociones. Cuán benigna se muestra para recompensar a quienes trabajan en predicarlo, establecerlo y cultivarlo. Y cuán terrible, por el contrario, contra quienes se oponen a él. Santo Domingo no puso en nada tanto empeño durante su vida, como en alabar a la Santísima Virgen, predicar sus grandezas y animar a todo el mundo a honrarla con el Rosario. La poderosa Reina del Cielo, a su vez, no cesó de derramar sobre el Santo bendiciones a manos llenas. Ella coronó sus trabajos con mil prodigios y milagros, y él alcanzó de Dios cuanto pidió por intercesión de la Santísima Virgen. Para colmo de favores, le concedió la victoria sobre los salvigenses. Le hizo padre y patriarca de una gran orden. ¿Y qué decir del Beato Alano de la Ruf, restaurador de la devoción? La Santísima Virgen lo honró varias veces con su visita para ilustrarlo acerca de los medios para alcanzar la salvación. Convertirse en buen sacerdote, perfecto religioso e imitador de Jesucristo. Durante las tentaciones y horribles persecuciones del demonio, que lo llevaban a una extrema tristeza y casi a la desesperación, ella lo consolaba, disipando con su dulce presencia tantas nubes y tinieblas. Le enseñó el modo de rezar el Rosario. Lo instruyó acerca de sus frutos y excelencias. Lo favoreció con la gloriosa cualidad de esposo suyo, y como arras de su casto amor, le colocó el anillo en el dedo y al cuello un collar hecho con sus cabellos, dándole también un rosario. El abad Tritemio, el sabio Cartagena, el doctor Martín Navarro y otros hablan de él elogiosamente. Después de atraer a la cofradía del Rosario a más de cien mil personas, murió en Flandes el 8 de septiembre de 1475. Ejemplo del día La Virgen y los Rusos La Santísima Virgen dijo en Fátima, Si se reza el Rosario, si se consagra el mundo en mi Inmaculado Corazón, y si se reza por los pecadores y éstos hacen esfuerzos por convertirse, Rusia se convertirá. De otra manera, Rusia esparcirá sus errores por el mundo y hará sufrir mucho al Santo Padre y a la Iglesia, y varias naciones serán destruidas. Y después de revelar el tercer secreto, la Virgen continuó, Un día Rusia se convertirá, mi corazón inmaculado triunfará y vendrá una época de paz. Roma era un inmenso imperio pagano, enemigo de la religión, y después de durar 300 años persiguiendo al cristianismo, le llegó la conversión y la religión de Cristo resultó vencedora. Así podrá suceder con Rusia, pero antes será necesario que recemos mucho por su conversión. Desde 1917, Rusia está dominada por los marxistas, que se declaran ateos. Pero la inmensa mayoría del pueblo ruso sigue creyendo, porque aunque en la radio y en la televisión y en las clases se enseñan que Dios no existe y que la Virgen no ayuda, sin embargo, papá y mamá les recuerdan continuamente a los niños que Dios nos ha creado y nos va a juzgar, y que la Virgen María Nuestra Señora es la mejor protectora que podamos tener. Y como para el niño vale mil veces más lo que le enseñan sus padres que lo que les digan todos los demás, hoy, después de años y años de enseñanza atea, sin embargo, la mayoría de los rusos siguen creyendo en Dios e invocando a la Virgen María. Y es que el título preferido para nombrar a María en Rusia fue siempre Madre de Dios, Bogoroditsa, lo dicen en su idioma. Antes de llegar el marxismo, en casi todas las casas había una imagen o ícono de Nuestra Señora. Cuando llegaron Lenin, Stalin y los bolcheviques, hubo que esconder las imágenes, pero ahora han vuelto a aparecer en miles y millones de hogares. Recemos de vez en cuando por la conversión de Rusia y de todos los marxistas y ateos del mundo. La Virgen dijo en Fátima, mirad que muchos pecadores se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. ¡Viva Santo Domingo, que lo ha fundado! ¡Viva Santo Domingo, que lo ha fundado! Oración Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, vos que plantasteis en la Iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haced que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu. De suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Frutos del Campo, con tu esposa y tus hijos, reza el Rosario. Faculatoria para hoy, Virgen María, Reina del Rosario, Templo de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Florecilla, hacer un diligente examen de conciencia y prepararse para confesarse como si fuera la última vez de la vida. El Apostolado del Rosario en Familia, te da las gracias por acompañarnos en este breve espacio de oración, Mes del Santo Rosario, en el que juntos hemos ofrecido la oración, meditación y la florecilla del día a nuestra Madre Santísima en este bellísimo Sábado Mariano. Te invitamos a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos y hagamos realidad el ideal del Padre Patrick Payton, hoy declarado venerable por la Iglesia Católica. Familia que reza unida, permanece unida. Asimismo, te invitamos a que nos acompañes a las 5 de la tarde en el rezo del Santo Rosario y a las 7 de la noche en la transmisión del programa radial María, Mujer Fuerte, Compañera de Camino, a través de las ondas de Radio San Martín en Arequipa y si te encuentras en otra ciudad puedes escucharlo a través de nuestra página de Facebook Apostolado del Rosario en Familia. Que tengas un hermoso día en el Señor y en nuestra Madre. ¡Viva María! ¡Viva! 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 ¡Viva a ti María! Como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre, 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 Madre.